Masaya Rebelde, con el huevo en su en la sangre, somos de un pueblo bonito, como siempre. Buenas tardes, estamos aquí en el consulado, en la afuera del consulado de Miami, conmemorando el cuarto aniversario de la Marcha de las Madres. Quiero mandarle un saludo especial a Masaya Rebelde, que pronto cumplirá su cuarto aniversario y que siempre está en la lucha. Gracias.